Un agradecimiento a la bodega móvil por su buena atención y buenos precios Bueno, aquí vamos a tener el F3, un teléfono de Xiaomi muy pero muy potente Aquí al costado vamos a ver F3 y aquí abajito las respectivas características En este caso 128 GB con 6 GB de RAM Aquí a la hora de abrirlo vamos a encontrar pues la pequeña cajita presentándonos pues el mismo teléfono aquí de fondo Y adentro vamos a encontrar por el respectivo clip Vamos a encontrar aquí una bolsita que adentro habrá un adaptador tipo C a Jack Exactamente, a primera vista podemos ver que no va a tener conexión tipo Jack Pero bueno, por lo menos el adaptador no está nada mal Vamos a encontrar varios stickers que la verdad es un detalle que a mí me encanta Que de pronto me ofrezcan pequeñas cositas a lo que estoy comprando Y bueno, aquí tenemos bastante cantidades y unos manuales y garantía La verdad, todo bien Y aquí vamos a encontrar un case, un forro de color o bueno, transparente o incoloro Y es de un tipo gomoso, bastante flexible y me parece de buena calidad Además vamos a encontrar un tamponcito en lo que es el cargador Personalmente me va a parecer algo incómodo Bueno, aquí abajo vamos a encontrar una respectiva bienvenida al mundo de Pocophone O a la familia de Pocophone Y me da algo de curiosidad que podemos ver que la caja de la parte de abajo Pues para cubrir la cámara tiene hundido Bueno, abajo de este mismo vamos a encontrar su respectivo cargador de 33W y respectivo cable La verdad me parece que no necesitaba más Pero no trae ni auriculares ni nada de eso Pero el precio que estamos pagando, la verdad de esto hay más que complacido El cable me parece algo corto personalmente Pero pues carga bastante rápido y eso es algo importante Bueno, viendo los aspectos del teléfono Lo primero que nos van a mostrar O lo que pues ellos van pues a tener el pecho bien hacia arriba Es que tienen un procesador súper potente que es el 870 Con 5G, una pantalla de 120 Hz y una cámara de 48 píxeles Una triple cámara Y algo que me pareció interesante que ya más adelante vamos a ver La verdad nunca está de más Viendo a simple vista la pantalla ya viene incluida un protector de pantalla La verdad nunca está de más Vamos a despegarle lo que es el IMEI para presentarle el teléfono De una manera más chévere, más bonita, más decente Me escogí el color blanco porque creo personalmente que es la presentación más hermosa Y aquí atrás podemos ver la marca de Poco Y mostrando que es de 5G La verdad una belleza este color blanco Es como un blanco perladito Y lo bueno es que no deja como las huellas en la parte de atrás Comparado con otros colores de esta misma A la hora de encenderlo vamos a poder ver que por default o por defecto Tiene MIUI 12 Y la cámara pues es una tipo gota O bueno es un agujerito mejor dicho que la verdad no estorba mucho Es súper pequeño Y el teléfono pues personalmente me parece ligero No lo siento ni muy pesado Lo siento siempre liviano y me parece perfecto Vamos a ver las aperturas o vamos a ver que contiene a sus alrededores Abajo vamos a encontrar la entrada SIM Pues la conexión tipo C y un parlante Al costado derecho vamos a encontrar el respectivo lector de huellas O el botón de apagar o prender que es el mismo Y el botón de volumen Y en la parte de arriba vamos a encontrar un doble parlante Y a la parte costada izquierda no vamos a encontrar absolutamente nada Lo que es el botón o mejor dicho el lector de huellas Me parece un lector muy bueno Muy rápido Muy preciso La verdad me encantó Y a la hora de registrar la huella Muy bueno Bueno Mis primeras impresiones para esta pantalla de 120 Hz Serán las siguientes Están 60 El de arriba es 120 Ahí Ya Tu p*** madre Pura diferencia viste Tu p*** marica Se nota un Marica se nota un huevo Pura Se nota Pura diferencia Espérate que también se está lagueando un poquito Porque está como instalando todo lo que puede O sea bueno Tampoco que se vea lagueado así Pero Perga O sea No Hay bastante diferencia Sí bastante diferencia Hay una diferencia descomunal O sea no se ve mal Pues se ve potente Pero la fluidez que he estado ofreciendo ahorita Dios mío O sea Qué nivel Qué marav... Marica Chévere Eso sí me fascinó Me encantó Me dejó impresionado O sea como primera impresión Así que a primera vista Primera vista de todas Guau O sea Está buena Está buena En cuestión de cámara No se ve como tan buena Eso sí es verdad La cámara no es la mejor Sí En todos lados dice La cámara no es tan la mejor Pero rendimiento muy bueno Si no que ajá Tengo que decir Todos mis aspectos Normal En video Más o menos Pero Mira esa diferencia Mírala La diferencia Pero El selfie del tuyo Es mejor que la mía Espera Vamos a ver cómo va Pues ahí vamos Ahí vamos No se ve mal En cuestión de grabación Pues sí se nota bastante Pero hecha Pero nada sé Si yo quiero hacer mis videitos Para que más Y esta es la calidad Que ofrece el micrófono Vamos a enfocarlo Que ofrece Pues el micrófono Por acá Me imagino que de pronto Cogerá el micrófono Que tiene aquí adelante Que le muestro Que aquí hay un micro No se nota No se enfoca Ahí está Allí hay un micrófono Que pues Ahí se nota Pero no sé si de pronto Si yo estoy Atrás de la cámara Hablando Como en este momento No sé si se me escuchará bien Se me escuchará mal Aunque lo más probable Que debe escucharse bien Pero Bueno Ahí está Chévere Ya saben Suscríbanse Para más FPS Ay se apagó Qué tristeza Bueno excelente Excelente Se ve bien Se ve bien Y así más o menos Se está viendo Y bueno Esta es la calidad De micrófono Que ofrece Pues el mismísimo micrófono De la misma cámara Vamos a cogerlo Más que nada Así Por si de pronto Estoy obstaculizando El micrófono Así más o menos En la calidad de cámara Como se ve No se ve nada mal Se ve muy respetable Y eso que tampoco Es que haya muchísima luz Hay una luz Algo decente Porque tengo el aro de luz Aquí Y unos dos focos allá Pero Se ve Se ve bien Se ve bien Se ve muy bien Se ve muy bien Vamos a ver Qué aplicaciones Viene preinstaladas Que pues claramente Pues los creadores De estas mismas Pagaron para que apareciera En este teléfono Vamos a ver Cuántas hay Y cuáles hay Siendo así Empezamos De largo Por eso estoy diciendo Bueno aquí viene Que teléfono No sé qué es esa Blog Hay muchísimas aplicaciones Otra hay de jueguitos Otros jueguitos Ahí viene kawaii Viene puk Viene puk Por lo menos Ese si lo conozco Y el kawaii también Youtube Muy music O sea Hay como bastantes juegos Se explica Hay mucha vaina Mucha maricadita El amazon El amazon también viene instalado Ahí está No lo vi Ahí Aquí está el amazon O sea literal hay mucho Me imagino que lo que son puntos azules Fueron aplicaciones pagas Que son esta 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 Bien vamos a contarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y pues si metemos Youtube music 9, 10 Si metemos Netflix 11 O sea hay 11 aplicaciones Que habrán pagado Para estar aquí Me imagino que No sé si haya más O qué Pero a simple vista Por lo menos hay 11 Algo a tener muy en cuenta Pero simplemente se eliminan Y ya Mientras que no den buenos celulares Y sean económicos Pues son cosas que Podemos ir aceptando Si fueran caro Otra cosa Eh Mister dedos Y qué tan potente Es este procesador Del celular Qué tan potente Del celular Pues ya vamos a ver La potencia Que nos va a soltar Antutu Y les voy adelantando Es impresionante 672 mil puntos Qué puntazos La verdad Es una maravilla Cualquier teléfono Con estas calidades Estas características Y a este precio Pues es difícil Conseguirlo Pues la verdad Me fascinó Me gusta Me gustó O sea este blanco Cuidado Las huellas No se pegan En el negro Y este es el unboxing Ya próximamente Pues vamos a ver La potencia Review Y todos esos aspectos De este mismo Pues la verdad Muy buen teléfono Pues en lo que son Sus aspectos Ya sabemos que son muy buenos Eh Ya vimos algo rápido Lo que es la cámara Ya vieron Mis primeras impresiones Utilizando 120 Hz Por primera vez La verdad Se nota mucho La diferencia Y bueno Muchas gracias por todo Ya sabes Por favor Suscríbete Dale un fuerte like Que me ayuda mucho Muchísimo Y nos estamos viendo En la próxima Ya saben Pronto se está viniendo Pues la revisión O pues la review De este mismo teléfono Para ver Que aspectos positivos Y que aspectos negativos Les puedo sacar De primeras impresiones Por el simple hecho De que Pues vamos a probar Cosas rápidas Y ver que también va Y ver que también va En el game Siendo así Me despido Chao Y ver que también va Gracias por ver el video.